Presidente Pleno, yo creo que hoy, después de tantas horas, hicimos medidas técnicas reales para salir de esta crisis. Pero con esta que estamos tratando de pasar ahora, estamos deshaciendo las 12 horas que tenemos acá. Les voy a poner un ejemplo claro para que estemos claros de que las cosas no salen del cielo. El Salvador, el 25% de su energía eléctrica se la damos los guatemaltecos. Después de tres meses que no paguen, ¿ustedes creen que nosotros vamos a poner en riesgo nuestra economía para pagar la energía eléctrica de los salvadoreños? Por supuesto que no. Aquí tampoco no podemos hacer lo mismo. Estamos dando fondos para las personas para que tengan la capacidad de pagar los servicios. Como bien dijo un diputado que me antecedió, los millonarios, hoy los periódicos decían que dos telefónicas no van a cortar los servicios, sino que lo van a dar lo más bajo. Pero démosle la libertad a las empresas que defiendan a sus clientes. No los vamos a dejar tirados, pero no podemos andar regalando dinero y pidiendo que las empresas no cobren. Señores, aquí tenemos una responsabilidad mayor. Tenemos que trabajar para que las personas tengan dinero y que puedan escoger si compran medicinas o si compran internet. Pero no podemos darlo todo. No, no sale del cielo las cosas. O vamos a empezar a pedir que el que vende milpa no la cobre en tres meses, sino que en 24. Que el que vende café, el que vende banano, vamos a hacer eso, no. Los que dicen distritales que están peleando porque le demos tres meses, no, ¿de dónde va a salir eso? Pero señoras, señores, seamos responsables. Aquí hay que ser técnicos. Vamos a salir del problema de la salud y vamos a matar la economía. ¿De qué me sirve que me arreglen de un balazo si me van a quitar los dos riñones y el hígado y me voy a morir al día siguiente? Estamos haciendo cosas técnicas. Hay diputados que se quedaron hasta las dos y media de la mañana para sacar un Frankenstein de decreto y lo estamos terminando de matar ahorita. No se pueden parar los pagos. ¿Quién le va a pagar a los instaladores de las empresas? ¿Quién le va a pagar a esa gente? Vamos a tener que hacer otro decreto. No se puede, hombre. Regalado no se puede. El ejemplo de El Salvador es el mejor ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Esa gente se va a quedar sin luz en un mes. ¿O se la vamos a financiar los guatemaltecos también? Yo no creo. Señores, seamos serios. No seamos populistas. Este momento urge que seamos técnicos con la cabeza, no con el populismo. No se pueden regalar las cosas. Démosles a las empresas la capacidad para atender a sus clientes y démosle atención a las personas. Hoy le dimos fondos a los viejitos y a los campesinos. Ahí sintámonos orgullosos de que estamos haciendo algo. Pero estas medidas solo nos van a meter en más problemas. Gracias.